Un cordial saludo a todos los estudiantes de la Universidad de El Salvador. Este día el Consejo Superior Universitario tomó un acuerdo importante para el inicio de clases y es el acuerdo de exoneración de cuotas de escolaridad y de matrícula para todos los estudiantes que provienen de institutos públicos. Esta es la primera fase de la gratidad de la educación superior que ya tenemos con estos tres años de venir desarrollando, una conquista de la Universidad de El Salvador. Nos queda todavía pendiente la segunda fase y la gratuidad total. Como autoridades de la universidad queremos que todos nuestros estudiantes puedan gozar de este derecho y de este beneficio, es decir, estudiar de manera gratuita en la Universidad de El Salvador. Tenemos que unirnos compañeros, compañeras, todos como universitarios para demandar de la Asamblea Legislativa el presupuesto adecuado para que todos los estudiantes de la Universidad de El Salvador puedan gozar de esta prerrogativa. La Asamblea Legislativa no aprobó mayor presupuesto este año 2020 de tal manera que la segunda fase se detuvo. Tenemos que en consecuencia trabajar unidos para hacerles sentir a la Asamblea Legislativa que los estudiantes universitarios valen, que tienen los mismos derechos provengan de instituciones públicas o privadas. Para la segunda fase, que incluye a los estudiantes que pagan entre 7 dólares y 17 dólares, que es alrededor de 12 mil estudiantes, se necesita un refuerzo presupuestario de alrededor de 4 millones de dólares. Creo que en los próximos días vamos a lanzar una campaña de recolección de firmas, reunir al menos unas 25 mil firmas para que llegue nuevamente la petición a la Asamblea Legislativa, que todos los diputados escuchen el clamor de nuestros estudiantes y que la universidad pueda tener el refuerzo que se merece en este punto, que es no para salarios, no para infraestructura, sino para que nuestros estudiantes no paguen sus cuotas y puedan tener el derecho de la educación superior gratuita. Este año, la cobertura de la primera fase de la gratuidad incluye alrededor de 40 mil estudiantes. Cerca del 60%, es decir, aproximadamente 6 mil 800 alumnos de nuevo ingreso, o sea, ingreso universitario 2020, gozarán de esta prerrogativa. Pero tenemos que unirnos, como decía, para que todos los estudiantes de la Universidad de El Salvador gocen de este derecho, que es la gratuidad de la educación superior.